vaya usted pere se cuente que no son regalados si quiere si quiere vaya ahora si quieren quiere si quiere más y si no la sirena los manda todo para que quiera pero mejor que le den los demás primero si te gusta más caliente a mí me gusta quizá más helado porque es como la como la poleada te gusta más caliente que la a mí no a mí me gusta que es de helada es como las torrejas cuando las hacen que a mí me gustan aprobarles en el momento pero ya ya vendí seco con el carrito mucha agarrar la mona de y de dejar de la parte y si ancha la boca pobrecito pobrecito y bien es que le diga lo que lo lleve pues sí hermana cracka pues sí entonces la y piensa mucho en usted está haciendo la comida que está haciendo la clave de comida no no está bueno está bueno es que mejor pues o sea comer en la naturaleza pues mire y el perrito disfrutando de ver el carrito no es que para el animalito para que si no más para lo importante que llevan las bichas con con el perrito también a lo botan es que antes yo no creía eso fíjese de que anima o sea un animal le podía picar a otro animal y que no iba a hacer lo mismo pero 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 si pasa en esa situación es casi como un humano un perrito si es como un humano y a veces lo que no puede hablar para eso lo malo no porque hay gente que dice que los animales no sienten no pero es mentira un animal si siente y y o sea tiene sentimientos pues por ejemplo si usted tira un perro a la calle pues lo sienten pues porque usted la ha tenido en rechicción siente como lo maltrata y toda la cosa solo lo malo que ellos no se pueden expresar ajá porque no puedes hablar ajá eso lo malo quien quiere atol mucha aquí hay atol mucha si quieren atol heladito rico y su laglaise lo manda con mucho amor y cariño como estamos por aquí papi ya ha sembrado mami ya cuantos palitos faltan que sembrar como unos 15 quizás a menos unos 6, 8 lo bueno que esto va a estar bien bonito miren ahí está ya ve el arbolito con el pilón así para que quede sumamente sembradito y bien bonito ahí está con todos los poderes el que? que pasó? el moto de corto me lo llevan allá bien afligido no es el carrito el carrito rojo si el carrito rojo al no se que como se llama este perrito alineado alineado? ajá balanceo? no al perrito ah es que le picó un no se que cosa vamos a ver que es lo que tiene pero tiene labios hinchados entonces lo van a llevar al veterinario es cierto va o sea prácticamente cuando le hagas así vas a tirarte la de araña y con las que te pico es cierto porque 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 cuando lo siembraba entonces meten el palito así va entonces lo meten el palito y le hacen presión aquí ve entonces por eso queda pando esto ve como está dócil va el palito donde le hacen presión como que se dobla un poquito así y así nace va entonces lo ideal es que hagan el palito así el hoyo bien va y lo metan con las raíces para abajo porque otra cosa lo meten así las raíces y las raíces quedan dobladas tienen que hacer el hoyito así y tratar que las raíces quedan así ve bien cabalba y no hacerle presión aquí ve para que soque lo que se deja el palito aquí va y con otro palito se le hace presión aquí al lado fuera verlo así ve para que no le haga presión con los dedos y así y vos y vos Hacela cuando cuando trabajaste ahí en vivero cuánto 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 tiempo trabajaste en el vivero un año un año o sea que eso es una mujer de experiencia no o sea que ahí no o sea los cuidaba nos va a ir al número de plantas así como de esto y cuál era el cargo que vos llevabas o sea y nosotros eso de llenar bolsas en bolsa pero no de estas que han traído esto no que en bolsas especiales y ya se llenaban los bolsas un día que solo llenaban los bolsas y así 300 bolsas y así va las llenábamos y palitos de lo que sea ajá frutales de cacao de cualquier palo y de ahí otro día que sembraron los palitos y estarlos cuidando barrigando y fumigando también ajá entonces sembraban los varios palitos y también después los movían los como hacían los bancales se llama así o sea de cuatro uno dos tres cuatro bien ordenaditos y tener limpio lugar allí y después este seleccionar los palitos más que se pegaron y todo ese proceso y algunos que se peguen otros que se secan y así es lógico entonces estar seleccionando así y de ahí a cuando llegaban a una estatura así como así o más grande sacarlos porque allí regalaban los palitos ajá entonces todo el que quería llegar a tres regalaban los palitos y los regalaban o sea la intención era de que sembraras un palito ese era un proyecto de parte del gobierno también entonces regalaban y había otro grupo que se llamaba forestación que ellos andaban así como andamos nosotros sembrando afuera ajá o sea unos se encargaban de sembrar los palitos unos estaban adentro de vivero y otros andaban afuera así como andamos nosotros ajá ellos hacían los bollos y sembraban los palitos y se encargaban de estarlos regando en verano ajá y nosotros de producirlos pues de hacerlos y sacarlos y todo eso entonces prácticamente era así que bonito o sea prácticamente era como un un equipo un grupo un grupo de vivero un equipo de forestación que ellos se encargaban de sembrar en parte así como aquí ajá ajá y así y nosotros estábamos adentro qué bonito pero era bonito un año trabajé ahí yo oela o sea que si sos una mujer de experiencia no es que tenga experiencia o sea pero para trabajar un año en un vivero o sea ya más o menos tenés el conocimiento de algo o sea no vas a ir a los chaveleados ajá ajá si porque por ejemplo uno dice para que no quede flojo dice uno y gracias pero entonces como la raicita o sea con los palitos así igual a veces no sembraban los palitos no que la semilla ajá y eso es más difícil y empezar a sembrar una semilla no porque media vez tengas la semilla o sea o le metes ahí no es tanto cuido como el de la semilla que ya un palito que esté así ya crecidito no o sea es igual o sea que la metes y la estás regando para que nazca y todo eso puedes sembrar dos semillas o tres y por qué no te no sabemos cuál de todas se van a hacer más entonces puedes sembrar tres y si las tres te nacen o sea arrancar las demás y dejarlo menos o podres trasplantar va si te nace esa trasplantar para otro filón solo y así pero es bien bonito que bonito ya para que vean que la marcela si sabe de agrónoma ya profesional no así o menos pero o sea ya tienes un conocimiento y eso es lo importante ya no vas así como por ejemplo yo y me dice mira anda a sembrar este palito la cosa tal vez lo siembre pero tal vez no lo siembre o sea no lo haga correctamente o sea como una persona que ya ya más o menos ya sepa un poquito ajá eso sí sí pero es bonito porque o sea todo esto es para nosotros pues para el medio ambiente ajá exacto es una obra buena sí pero está bueno hay que darle vida al mundo y eso es lo que necesita vida amor compresión el que? estar internado en un hospital porque te da miedo ya has estado internado en un hospital pues gracias a dios nunca es que es el ator no 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 la vez pasada que tenías el pedo dorado que no soy un doctor no no ahí en la entrada ahí la enfermera y me pregunto que los que tenías y le dije que un pedo dorado una jeringa y me inyectó y yo puyés ojalá que no me voy a inyectar y cabal yo de según yo hago bebible me iba a dar y qué? me inyectó me dijo que era un calmante y cabal eso me lo quitó y me dejó una gran lista así de medicina y eso fui comprarla por la cama y por la lado y eso fue todo y que el nano dijo que cuando te inyecto ahí está alió el pedo en la jeringa después todo el pedo es que estamos hablando del hospital porque es la chicle mira los que andan comiendo recién operada es que vaya mira te voy a explicar esta pieza de todo mal después te defendes viene Julio y le dice mira eso te va a caer mal porque está recién operada viene ella y le dice no que esto no es malo que no son churros y nada vengo yo y le digo mira este bolado le digo tiene un montón de preservantes químicos que crees que se hace todo esto el cuerpo agarra lo que le va a servir y lo demás lo pega en las paredes de los intestinos y ahí te queda el azúcar y todo pues ella dice que no que este es saludable ay dios en ningún momento he dicho yo que es saludable a mi me dijo el doctor que lo único lo único que yo tenía que tener dieta era en la fuerza y en la grasa solamente y ahí hay que comer pan un jugo eso si lo podía hacer con que incluso la coca también la puedo tomar pero gracias a Dios eso no la he tomado chiquilín de que te operaron pues del apéndice pero no pero no pero no solo un jugo y pan es lo único que ha probado de cosas aquí que supuestamente no venían espérate espérate que crees que se hace que crees que se hace el azúcar en el cuerpo grasa se hace hija si grasa y yo le hice caso al doctor y como yo si el doctor te dice mira chiquilín tirate de este lado te vas a ir a tirar es que en los hospitales siempre te dicen cualquier cosa incluso hasta cuando vas con fía y no te mandan a bañar siempre y aunque ya puedes correr vas a correr yo no creo que el doctor me bañaron no incluso si mire si hay si hay doctores que dicen que puedes comer todo incluso a mi cuando yo me fui a operar de la mano me dijeron puedes comer lo que vos querás pero ya está en uno que ya sabe lo que también le hace daño y lo que lo que no o sea ahí anda con la mano así los doctores asumen de que uno tiene sentido y no va a comer cosas exacto imagínate que porque no le dijo que la coca era mala o sea pero coca si no todo tomada o sea un jugo un jugo si lo estaba tomando y lo acepto imagínate que y un pan pero porque o sea quien me le va a dar ganas de comerse un pan pero como estás no por eso yo lo sé pero imagínate imagínate que las mujeres que tienen un hijo por cesáreo ellos también tienen necesidad de comer algo los que están en el hospital pero saben lo que es malo mis días tienen cesárea y todo ellas han comido o sea esto y esto y ellos me han dicho lo que hace daño así cuando son heridas bien delicadas y eso si lo ha seguido mira los doctores están dispuestos a volverte a rajar pues si mira entre los doctores te van a decir mira si puedes comer lo que vos querás y vos crees que es mejor para ellos porque vos vas a llegar ya a tu arruinar y que crees mira ellos los que van a ganar media vez se operan del apéndice y ya no pues no pero es que depende de la herida si la herida no te sana bien como tres veces fueron rajadas por andar haciendo estas cosas hijo está y búscalo que la operación del apéndice solo se hace una vez no se van a hacer varias veces no hija y ahí mira sabes si puede si lo que hace ya no le digas nada porque es paja por el pie de ella le lo dice la que anda fey si pero ya le preguntaste a fey porque no le te va a decir porque te esperan de una sola vez la vesícula o no tienes una vesícula te la quito no tenemos vesícula pero mira pues espérate espérate vaya chicle ya vaya imagínate que pero espérate te voy a contar el siguiente video espérate